Gracias, Sian, tenemos que hablar acerca de los 88 casos que preocupan, por supuesto, en el municipio de Fernández Alonso y es por ello que ya estamos listos para saludar a Inocencio Cruz, alcalde del municipio de Fernández Alonso que nos va a brindar más detalles acerca de este panorama. Alcalde, muy buenos días, está en Marroca, los saluda. Muy buenos días a todo el equipo del Mañanero, un abrazo fraterno desde el municipio de Fernández Alonso Un gusto poder estar en contacto con ustedes. Es preocupante, son 88 casos que se registran en su municipio. Queremos saber, por favor, cuál es el estado de estas personas y qué medidas están tomando, dónde están siendo atendidos en caso de necesitar un nosocomio. Así es, no es preocupante, cada vez que somos municipios pequeños, según el último censo, imagínense, apenas 15.117 habitantes, tal vez ahora estamos bordeando los 20.000 habitantes, pero nada, no se explique aquello, entonces somos considerados municipios pequeños y en un municipio pequeño que tengamos casi 100, obviamente para nosotros es preocupante, nunca esperábamos esto nosotros. Nosotros tenemos un centro de aislamiento en Fernández Alonso, que tiene las condiciones regulares, diría yo, al menos, tiene televisión portable, tiene Wi-Fi, tenemos seis profesionales en el área de salud que hemos tratado nosotros, entre médicos y inicio de enfermería, exclusivamente para atender a las personas que han caído con COVID, por ejemplo, ¿no? Hasta aquí tenemos nosotros ya dos fallecidos, nosotros reportamos uno ayer, tenemos uno más, tenemos dos fallecidos hasta aquí, lamentablemente, ojalá no tengamos más ningún fallecido. No, definitivamente, y lo que hay que recalcar es que estas personas no tienen que complicarse, ¿no? Y, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente del desarrollo de esta información. Una consulta más, ¿qué medidas de protocolo se están tomando ustedes como municipio? Bueno, nosotros al ser considerados también un municipio en riesgo alto, por el Ministerio de Salud y por el CEDE departamental, estamos atendiendo, por ejemplo, en la alcaldía solamente hasta las dos de la tarde, de ocho a dos de la tarde. Igual, ¿no es cierto?, nuestros departamentos también están atendiendo hasta esta hora. Sin embargo, sin embargo, esta medida era por decreto, ¿no es cierto?, como el Consejo Municipal estaba todavía por elegir el directorio, en esas épocas, con la alcaldía municipal a través de un decreto decidimos alargar la cuarentena de esa manera. Imagino que las concejadas en este momento o en las próximas horas se van a reunir para evaluar qué hacer de aquí para adelante, porque ese decreto que yo opiné ya ha vencido prácticamente, ¿no?, habrá que abrir una ley municipal que, bueno, alargue la cuarentena o modifique. Permiso. No, y por supuesto, vamos a estar pendientes, alcalde. Bueno, es lamentable esta cifra, como usted bien lo desea, tratándose de un municipio con casi 20.000 habitantes, que hayan 88 positivos es realmente alarmante. Vamos a estar pendientes del desarrollo. Muchísimas gracias, alcalde, por su tiempo. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurre en Fernández Alonso. Muchas gracias, un abrazo a ustedes, muchas gracias por la cobertura, y un abrazo a todos, de Fernández Alonso. Muchísimas gracias. Continuamos con más en El Mañanero y Ambega, estamos con usted.